La Ruta Callejera Si me trataste como un juguete, tú serías abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es bien, flore, flore, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirte que hay corazones de luz y de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que fue y no fue el final Pero hay la nube y tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinará, porque eres la lluvia que no ha de mojar Y si yo veía tarde su historia, historia que nunca tuve ver a estar Tanto la quería, tanto de yo Que por ella moría, eso bien lo sabe el Dios Ella es la reina de mis días, Dios Por la que yo sufro la musa de mi amor Tanto la quería Tú sabes bien que a la última frontera te hubieras llegado Que los senderos de la vida hay que agarrarnos con tus manos A veces la miro y lloro y lloro pensando que fue y no fue el final Pero hay la nube y tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinará, porque eres la lluvia que no ha de mojar Y si yo veía tarde su historia, historia que nunca tuve ver a acabar Tanto la quería, tanto de yo Que por ella moría, eso bien lo sabe el Dios Ella es la reina de mis días, Dios Por la que yo sufro la musa de mi amor Tanto la quería ¡Gracias! 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 Postalmite 喝 Gracias ái